Hola chicos, bienvenidos al tercer y último episodio de El Terrible Descampado Hay muchas almanquesas como se pueden ver, bastante normal, pero yo no veo nada Yo no veo nada, tan solo 4 escondites que pueda usar a favor mío y ya está Y ya está relativamente, tan solo 4 escondites que puedo usar a mi favor Increíble, han salido setas de esa manera, ah no coño, no son setas, son rodajitas de tronco de árbol Vale, 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 que susto, bueno Pues chicos, bueno espérate, y eso de ahí, que es esa cosa Antes que nada, ¿qué es esa cosa? ¿qué es esa cosa? Te lo juro, no, 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 no lo entiendo No lo entiendo, ¿qué es esa cosa? ¿qué es esa cosita de aquí? ¿Será algo importante? Uy, se me cae la camiseta, joder ¿Será algo importante? ¿Algo que requiere importancia? Hay muchas almanquesas, hay bastantes, muchas pero sí bastantes, sí Ah, bueno, esto no tiene importancia No, nada, no tiene importancia Vale chicos, pues entonces ya directamente ya nos vamos de aquí Será mejor que me eche a pirarme ya Bueno, no tengo ni por qué correr, si no hay nadie Bueno, a lo mejor ando un poco rápido, si me ando rápido Es a ver, es que Nano, o sea, yo sé quién es, Nano, Geray No ha estado aquí porque ya se fue, bueno, tiene a... Le habían llamado, no sé si lo sabrán, pero bueno Mi amigo Geray, o sea, Nano Bueno, trabaja para ser jugador de fútbol y tal, bueno Y le habían llamado diciéndole ya que tenía que venir y tal Toda esa historia ya Hasta el año que viene ya No podremos volver a ver a Nano Pero bueno, no sé si podremos ingeniarnosla él y yo Algún día para intentar hacer online algún videojuego Cositas así, ¿vale? A ver si podemos hacer algo así Mira, la salida está ahí No vamos a la derecha o a la izquierda Vamos a la derecha y a tomar por culo Que ya eso es descampado, pero ya la salida ya Ya lo he visto antes